Ven y llena este lugar Jesús Desploramos cielos abiertos Señor Ven y llena este lugar Jesús Amémonos de corazón No de labios solamente Amémonos de corazón No de labios solamente Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unido Para cuando Cristo venga Para cuando Cristo venga Nos encuentre bien unido Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Dios no escucha la oración Dios no escucha la oración Si no está reconciliado Reconcíliate Cuántas veces debo yo Perdonando al que me ofende Cuántas veces debo yo Perdonando al que me ofende Setenta veces debo yo Perdonando a mi hermano Setenta veces debo yo Perdonando a mi hermano ¡Gloria a Dios! 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 Gracias por ver el video.